Nuevamente DIPRECA se la juega y apuesta por informar a sus beneficiarias y beneficiarios. En esta oportunidad, el miércoles 26 de octubre de 2022, funcionarias y funcionarios de DIPRECA concurrieron a la Feria de Convenios y Beneficios de Bienestar de Gendarmería de Chile, actividad que se realizó en el Centro de Detención Preventiva de Puente Alto. Durante la actividad, personal del Departamento de Pensiones, Departamento de Atención Integral al Beneficiario y los Servicios Médico y Odontológico entregaron información en materias de previsión, salud y asistencias a uniformados de la Institución de Seguridad Penitenciaria. Seguiremos comunicando y acercándonos a todas y todos ustedes para informarles de los temas de interés. Muchas gracias.